Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Tu pequeña traviesa, tu pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Tu pequeña traviesa, tu pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Tu pequeña traviesa, tu pequeña traviesa Ya no puedo Pues les deseo de corazón que les vaya muy bien El matrimonio es una de las cosas más difíciles que existen No, no es tan difícil si es con la persona que amas Bueno, sin de cuentas ni tú ni yo nos podemos quedar con el amor de Julia ¿Y ahora? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le está? Julia, ¿puedo hablar contigo? Por favor, escúchame Bueno, este... Bueno, pues ni hablar, este... Bueno, ayúdenme a subir acá, don Rafa, ¿no? Ayúdenme, hijo Hasta luego Órale, órale ¿Qué pasa, Alberto? Julia, estoy cansado de mi vida y de haber hecho todo al revés ¿De qué hablas? Sabes bien de qué hablo Estoy desesperado por haber actuado en contra de mis propios deseos En contra del amor que siento por ti Ay, qué lástima En contra de mis propios deseos En contra del amor que siento por ti Ay, qué lástima que Juan Felipe no quiso quedarse a tomar un refresquito Pues cómo iba a querer Si ya mañana es la boda Y luego se la debe revuelto la panza De haber visto que Alberto vino a buscar a Julia Ay, bien que te fijas en todo, metiche Y, va, pero si es un chismoso de primera ¿Te encanta eso, ah? Híjole Pues acaso no es cierto ¿Sí? No te conoceremos, bombón Bueno, ¿ya pensaron que van a ponerse mañana para la boda? Hay que preparar los tacuches para que vayamos bien parados todos, ¿eh? Débora, ¿sabe algo de todo esto? He tratado de hacerla comprender que nuestro matrimonio no tiene sentido Bueno, en realidad nunca lo tuvo Sí, Alberto, pero la hiciste a tu esposa Con mentiras y engaños de ella Julia No puedo seguir viendo que pasan los días Y que mi vida se está haciendo más amarga porque no estoy contigo Te dije que no te quería ver por aquí, maestro Veniendo cerca de mi mujer No la toques Está aliviánate, carnal, pero ahorita no nos conviene Es más, vámonos Ya, carnal, ya dejé en paz a Julia, ¿no? Yo ya bastante sufre por el chorote que le echaste Aunque ha sido tuya, ¿no? Ay, mira, mira, ¿tú de qué hablas, eh? Que me sermoneas sin que estuvieras tan bien tú Que no pienses mejor porque se te fue mi hermana a las manos Es tu invitación de la boda Que te aproveche, maestro Yo nada más quiero que me des una oportunidad a raspar Para probarte que puedo ser mejor que el Mercurio Después de lo que hizo con los billetes No creo que quieras seguirte arriesgando ¿O sí? No puedo seguir oyéndote Me hace daño Yo te quise mucho Pero aunque no nos guste Lo nuestro no puede ser nunca Tal vez Pudieras comprender Dios, el duelo de dominó Julia Si ya no me amas Quiero escuchar lo de tus labios Porque de lo contrario No me voy a ir de aquí hasta que lo digas Pues vas a tener que quedarte todo el día aquí Porque yo ya no pienso salir ¿Estás seguro que vas a esperarte todo el día hasta que Julia salga, mano? Sí, Julio Necesito verla Pues no va a salir, ¿eh? Ya la conoces Es súper testaruda, ¿eh? Y cuando se le mete una idea en la cabeza No la sacas de ahí ¿Y qué puedo hacer? Necesito decirle muchas cosas De las cuales me he callado durante mucho tiempo Tal para cual Tú eres otro testarudo que no entiende razones Y bueno, ¿qué quieres que haga? La amo Mira, ¿por qué no me acompañas? ¿A dónde? Pues tengo una cita con el comendatore y don Marche en una cantina Ay, no Si tú me acompañas Yo te puedo aconsejar, ¿eh? Y así mejor regresas a buscar a mi hermana otro día que no esté tan necia ¿Qué esperas? Ándale, vámonos Espérate Mis dos patrones han de estar hablando mal de mí porque no llego Vale Tranquilo, tranquilo, tú Ah, claro Bueno, a ver ¿Sabes manejar o no? Óyeme Mariana, déjame pasar No, 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 no No me permite que salgas aquí si no me llevas, papá Mariana, vamos Una ragazza como ti No tiene nada que estar haciendo en una cantina Ay, pues Julio tampoco Mamma, mía Julio es diferente, Julio es hombre Y Julio es el problema Precisamente por Julio el comendatore y yo vamos a batirnos, ¿eh? Julio tiene que estar, Mariana Ah, pues ahí está, papá Yo puedo ser un buen árbitro Entre puros hombres van a acabar peleándose He dicho que no Y la palabra de un padre es respetada ¿Va bien? ¿Eh? Santa Rosalia, solo a puesto me faltaba Mi tesoro, mi bambina Quiere pasar por la mía autoridad Ah, ah, ah Para entrar en una cantina Arredeberche Ay, papá Si supieras que Julio no es un ragazza Es una jovencita como yo Puedes estar conmigo mientras no hagas ninguna estupidez Como el Mercurio Estoy pensando en darle al Cholo un chance Bueno, no pierdes nada Digo, a final de cuentas, Mercurio es un imbécil Y nos traicionó a los dos Sí, pero la diferencia es de que yo lo había estado preparando durante muchos años en este negocio Con más razón se merece un escarmiento No supo aprovechar lo que tú le ofreciste Andale, Nico, cómete eso No quiero, mamá No me gusta Ay, mira, niño No estuve cocinando para que tú te dediques a contemplar la comida ¿Me oíste? ¡Cómetelo! Y tú más te vale que te hagas a la idea Perdiste a Bárbara Y tienes que aceptarlo Esa boda ya estará hecha, hermano ¿Estás enojado, tío? Bárbara es una chava que ha tenido una vida muy difícil Ella está tratando de salir adelante, nada más Dos personas están sufriendo mucho Y van a seguir sufriendo por el resto de sus días El papá, que no es el papá Y el papá, que sí es el papá Si el papá se entera de que no es el papá Imagínate Sí, 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 ya, 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 Alexia, ya te entendí Sin embargo, creo que nosotros no debemos meternos No es nuestro business ese ¿Quién sabe si fuera justo? Hay una tercera persona que va a sufrir más La nueva vida que viene en camino Ándale, camínale, hombre Ahorita arreglamos el mundo Julio No estoy de humor para cantinas, ¿entendido? Ay, mira, en un segundo vas a estarlo, ándale Además, ni creas que me vas a dejar morir Solo frente al comentatore y don Marche Camínale, ándale Espérate, sí, espérate ya Espérate Camínale Ahorita Camínale, ándale Espérate Dale Camínale 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 Te quiero tan, tan, tan Espérate Siento, 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 siento Siento, siento, siento Venga, venga, venga 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 Ya, ya no me empujes, Julio Ándale Hola, papá Qué bueno que llegaron juntos, Alberto Me sorprende mucho, ¿eh? Su hijo estaba empeñado en hablar con mi hermana, licenciado Y la verdad decidí que era mejor dejarla a ella en paz Que Alberto nos acompañara Acertada decisión, ¿eh? Tal vez Julio resulte mejor consejero que cualquiera de nosotros en asuntos de mujeres Venga Ah, lo que me lo he dicho, padre Es un tema complejo Tú tiras doles y me daré en todo el mundo Yo solo quiero a una Pues has casado con otra, ¿no? Domino Cuesta partida, Domino, es por la tuya causa Ah Inicia el brinde, ¿eh? El primo brinde No, Marcello, yo, la verdad, no No, Marcello, no Marcello, no, yo Marcello, dejemos al cachuchón Es más conveniente que tú lo inicies, Marcello Tú eres el de la querella, el del duelo Eh, eh, Marcello No tiene un discurso, Julio Eh, él tiene que ser Va, va, va Bueno, ya, 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 ya Ya no discutan, ¿ah? Yo lo hago Estoy seguro que Julio me sigue Bueno, quiero brindar a la salud de tu hermana Papá, Marcello, brinden, por favor Sí, un duelo de muerte, no es una cuerda Otro, ¿sí? A ver, ¿eh? Quiero que dejes en paz a ese chamaquito por ahora ¿Cómo? ¿Y toda esa lana? ¿Qué onda? ¿Tampoco nos va a ver la cara el chamaco? No, no, por supuesto que no La policía está rondando muy de cerca No quiero tener problemas Te vas a olvidar de aquello Lo vamos a ver después Por lo pronto tengo otro trabajo para ti ¿Alquieras? Bueno, se trata de otra venta fuerte Necesito un comprador Y pronto Romana Voy a comunicar con mis contactos A mí no me importa cómo le hagas Solamente te advierto una cosa Si fallas esta vez Estás fuera Mamma mía Mamma mía Mamma mía Te gané de nuevo, Marcellone Te gané de nuevo ¿Qué te pasa, eh? ¿Has perdido condición? No, he perdido a Julio conmigo Ahora va a laborar en la oficina Tu tío Jordi, seguro No, Marcellone Insisto que podemos compartir a Julio por medios tiempos al día Juguemos otro Ya no sé qué hacer, Julio Tu hermana me desprecia Ya no quiere verme ¿Qué esperabas, hermano? Que después de haberte casado con otra Ella quiera volver a tus brazos Feliz y contenta Como si nada hubiera pasado Lo que pasa es que quiero arreglar mi vida, Julio Recuperar mi libertad Para poder darle a ella Lo que siempre quise Pero no puedes casarte y descasarte así nomás Toma el ejemplo de tu papá Usted quiere seguir casado con su esposa ¿No es cierto, don Antonio? Por supuesto A mi mujer la adoro ¿Y usted, don Marche? ¿Se descasaría de Rosa? Yo lo que quiero es quitarme el zapato, el escarpe, el botín Mamma mía El choclo, ese es el choclo El choclo, mamma Ahí está Débora es tu esposa y no creo que Julia Quiera venir a reemplazar el lugar que otro ocupó en tu corazón Julio Amo a tu hermana ¿Eh? ¿No me entiendes? Amo a tu hermana Ay, qué bueno Pero ya cálmate Veremos qué se puede hacer Muy bueno ¿Y tú crees que la he perdido para siempre? Julia no es la única mujer del mundo, hombre Y seguramente tampoco la mejor Julia Tu hermana es la mejor para mí ¿Y por qué hablas así? Tu hermana Ella es su única Eso no es cierto Tú ya tienes una mujer ¿Para qué quieres dos? Hombre, no seas aborazado Julio Yo amo a tu hermana Quiero mucho a tu hermana, Julio Tú no vas a ir ni casa Yo quiero a tu hermana, en serio Quiero mucho Yo solo sé que eres un tarco, mamá Y Elena La soledad me está matando No, no encuentro qué hacer aquí encerrado Y solo Sí, sí, me lo imagino, Macario Es por eso que lo vine a ver Quiero proponerle algo No será matrimonio, ¿verdad? Es broma, sí No, no, precisamente Quiero pedirle que trabaje para mí ¿Qué le parece? En serio ¿Qué onda con el Cholo y el Ejo, Chon? ¿Dónde diablo se metieron? ¡Se los trago a la tierra! Tenemos un trabajito urgente Mejor que encontrarlos ¿Qué onda, maestro? El Toño se acaba de ir ¿Y qué haces? Dándole una manita de gato a mis cosas Tu cuate, el Mercurio, me quiso mandar el infierno Pero tengo varalte en el cielo ¿No te contó? No ¿Por qué lo dices? Los billetes que quería que le devolviera el Toño Los quemó todos ¿Te cae? Sí A ver, déjame echarte una mano ¿Por qué esa cara? Cada vez estoy más lejos de recuperar a mi chava Se case mañana, Galex Vamos a ver, Julio, vamos a ver ¿Qué borrachera traes, Julio? Juan Felipe, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo está Julio? Julio, ven, ven, por favor, ven Ayúdame, por favor No, el mal de mí, hombre Julio, ¿estás seguro? ¿Tienes tomado? Mira nada más cómo bien es, Julio, ven Ahí luego seguimos platicando ¿Y luego sigues platicando qué? ¿Y cómo vas a llegar así a tu casa? Julio, ¿estás seguro que estás bien? ¿Estás bien? Llévalo, llévalo, por favor Que está muy mal que llegas Y por favor, llévalo, ¿eh? Yo lo llevo Gracias, ¿eh? Gracias Vamos a la cantina Dormes a la cantina, papá ¿Dónde vas a ir a esa mi casa a bajarte esta borrachera? Nos vemos, licenciado Dios No me siento bien, carnal Saber que otro va a vivir con mi mujer Y que será otro quien ve a placer a mi hijo Pues me duele, carnal ¿Me duele? No hay verdades que te atañen a ti ¿De qué que hables bien, mamá? El que cree que es papá No es el papá Y el verdadero papá Es efectivamente el verdadero papá Lo peor es que hay un hijo que va a padecer peor que todos Camargo Tu morena está consciente de toda la verdad ¿Qué sabes, tu carnal? No, dímelo Tú sabes algo y me lo vas a decir en este momento Esto no puede ser, May Esto no puede ser, May